Y seguimos en Cocineros Argentinos, feliz día de la primavera para todos y para todas ustedes. Qué grandes las chicas que nos acompañan, Juanito las tiene locas, eh. Las tiene locas el muchacho. Vos tenés lo tuyo con sus anteojos tan listos. Ah, muchas gracias Juanito. Bueno, llegó la hora de la parrilla. Viste toda esta sección durante todo el año, toda la parrilla, en este caso en vivo. ¿Y qué vas a aprender a hacer? ¿Qué vamos a aprender a hacer juntos todos nosotros? Hamburguesas a la parrilla. Todos los secretos para que la hamburguesa no se te pegue. Es un temita, eh. La parrilla es bastante traicionera. Para empezar, lo primero que vamos a hacer son las hamburguesas. Pero antes tengo que ir dando vuelta a estas que arranqué recién. Vamos a ir dando la vuelta, bien doraditas. Ay, uh, mirá esta como está, mirá, mirá, mirá. Ya sale chicas, ya salen, eh. ¿Les gustan las hamburguesas? ¡Sí! ¿Les gustan los pepinitos con cebolla encurtidos? ¡Sí! ¿Les gustan todos? Aparte vas a aprender a hacer esos pepinitos tan ricos que comemos en la casa. ¿Cómo, cómo? Salada. Salada, salada, sí, 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 salada, salada. La sale salada. Bueno, vamos a arrancar haciendo la mezcla, mientras esto se va cocinando. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un kilo de carne picada, bien fría y más, que estamos al aire libre. Importante que la carne esté bien, bien fría. Y le vamos a poner los condimentos. No vas a usar huevo. Se une por la misma proteína de la carne. Para que se una, hay que amasar. Pero primero vamos con los condimentos. Yo a esta le voy a poner un poquitito de comino. Apenas, eh, que se sienta así a lo lejos, como quien no quiere la cosa. Este, le voy a poner un poquito de ajo. ¿Cómo pongo el ajo yo generalmente? A ver si ven el programa. Rayado, ahí va, ajo rayado. Rinde mucho más y no lo sentís en el paladar. Un poquito de ajo rayado, no mucho, eh. Acá lo importante es que se sienta el sabor de la carne, no tanto, tanto, tanto de lo que le pones adentro. Vamos a, eh, palalá. Vamos a rayar bien esto, ahí, con estos rayadores que rayan tan tan bien. Rayás bien, a ver que queda tipo purecito. Adentro esto, voy a rayar un poquitito de cebolla. No mucho, eh, quiero quedarme con un poco del juguito de la cebolla. Solo el sabor. No le pongas esos trozos grandes de cebolla que después te desarman toda la, toda la hamburguesa. Un poquito de cebolla, ahí, que caiga el juguito. Ahí va cayendo. ¿Ves que cae todo puré? Esa es la idea. Un poquito más. No mucho, eh, un cuarto de cebolla está bien. Vamos a decir, el sabor, el sabor está cuando armemos esta hamburguesa, ya vas a ver dónde viene el sabor. Le vamos a poner panceta ahumada que ya la estoy grillando. Le vamos a poner quesito. Le vamos a poner tomate, lechuga, todo. ¿Tenés todo esto por acá? ¿Está rico, no? Sí. Muy bien. Una piquita de ají molido. Esto es a gusto, eh. Un poquito de salsa inglesa. La salsa inglesa es fuerte, tiene como un saborcín a carne. Poquitito, eh, cucharadita. Ahí. Y un poquitito de mostaza. Le voy a poner con este pincelete. Un poquito de mostaza, eh. Eso es suficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Amasar. Esta es la parte fundamental para que no se te desarmen las hamburguesas. ¿Qué le está faltando a esto? Un poco de sal. Es muy importante ponerle sal en este momento, eh. Porque también ayuda a que justamente la proteína, muy técnico se puso el pibe para la primavera, pero hay que decirlo. La proteína, mientras la vas amasando, junto con la sal, hacen que se arme como una liga. Y no le tenés que poner huevo, no le tenés que poner nada. Amasás así, y ya casi te digo que las tenemos, y vamos a formar nuestra primera hamburguesa del día, muchachas. Muchachas y muchachos, eh. Muchachas y muchachos, que están por ahí atrás, están relegados los muchachos hoy. Lo que vas a hacer es poner un plastiquito en la base. A esto le vas a poner un aro. Me gusta hacerla bien grandecitas, eh. Y vas a poner directamente la mezcla. Ahí. Adentro. Vas a aplastar bien, no las quiero muy, muy, muy gorditas, eh. Es importante que aplastes bien poniendo... Permiso. Esto te tapa, ¿no? La ponete acá. Ay, bueno, estaba tapando todo. Entonces, vos vas aplastando un poco y ahora le voy a poner otro plastiquito por arriba. Se lo pongo acá. Y aplastás, y aplastás, y aplastás, y aplastás. Esta quedó altita, eh. Esta es contundente, la tenés que cocinar un ratito largo esta. Aplastás bien. Sacás. Y te queda perfectita la hamburguesota. Esta. Gracias, chicas. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tenemos que hacer para que no se nos pegue a la parrilla? Para empezar, la parrilla tiene que estar bien caliente. Pero aparte, la vamos a pasar por harina. Una vez la pasás por harina, de un lado, del otro. Importante. Le sacás el excedente. Ahí, yo voy a acomodarlo un poquito más. Le sacás el excedente. Esto es importante, eh, porque si no te va a quedar una costra y no es la idea. Y vamos directo a la parrilla. Voy a correr un poquito de estas. Amigas queridas, corrense un poquito. Fíjate que se encogen un poquito, eh. Por eso las hice grandes. Ahí. Importante, que yo siempre lo digo cada vez que hago toda la parrilla, pero lo quiero repetir. La brasa bien blanca. La parrilla a unos 15 centímetros de la brasa. Puede ser que la pongas un poquito más alta si las hamburguesas son bien grandes y necesitas que se cocinen lentamente. ¿Por qué? Porque las hamburguesas, como todos sabemos, tienen que estar bien cocidas, ¿no? Ahí va. Vamos con los deberes, eh, con la chica. Ahora, bueno, tenemos la hamburguesa ahí y lo que les voy a enseñar a hacer ahora es, eh, los pepinitos, los pepinitos encurtidos que son tan, tan ricos, medio ácidos, medio dulzones. Lo vamos a hacer junto con cebolla. Para arrancar, ¿qué tengo por acá? Les voy a mostrar. Tengo una, una cacerolita que tiene un vaso. Hola, Aldana, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Feliz día. Hola, sí. Muy bien. Eh, perdón, la dejé con el beso. Aldana, querida de mi corazón. Este, ¿qué tengo acá? Eh, un vaso de vinagre blanco, chicas. Un vasito de vinagre blanco. A ese vaso le vamos a poner una u otro vasito de azúcar que se funda ahí adentro, no más. Esa está bien, ¿eh? ¿Qué más le vamos a poner? Semillas de mostaza. Las compras en cualquier dietética. Si no tenés, no pasa nada, ¿eh? Pero le dan un saborcito interesante. Mirá, te lo voy a mostrar. ¿Las ves ahí? ¿Se ven bien? Ahí. Semillita de mostaza adentro. No mucho, ¿eh? Una cuchara es suficiente. Un par de hojitas de laurel y esto lo llevas al fuego. Yo voy a aprovechar este fueguito que tengo acá. Solo tiene que romper hervor. ¿Los vas a volcar sobre dónde? ¿Estoy dejándote por acá? Ahí va. Los vas a volcar sobre. Haces así, mirá. Agarrás un pepino, que no te lo voy a mostrar en este momento, y lo cortás en lámina de 3 milímetros. Están atentas, ¿no? Las minitas de 3 milímetros de grosor. Lo ponemos en un colador, chicas. Abajo ponemos un bol para contener el agua que despiden, porque los tenemos que curar un poco. Y les pones sal fina. Nada más, salás como si fuese a salar la comida. Le pones sal fina. Y lo dejás un par de horas, por lo menos. Si querés curarlo mal, lo dejás de un día para el otro. Pero con un par de horas está perfecto. Fíjense el líquido que dejó. ¿Se ve? Todo eso lo alargaron dos pepinos. Fíjense la cantidad. Ahora esos pepinos, sin enjuagar ni nada, lo van a poner en otro bolsito. Y arriba de esto, ¿qué le vamos a agregar? ¿Qué le vamos a agregar? ¿Qué dice don Braceli? Muy bien. Me encantan los pepinitos agridulces, querido. Me encantan, me fascinan. Son riquísimos. Son riquísimos. A esto le vamos a agregar cebolla cortada de julianita. Muy bien. Bien delgadita. Bien delgadita, bien delgadita. Así nomás, pasada por agua. Así nomás, porque ahora que le vamos a ir con el vinagre, azúcar y todo el condivito. Está lindo esta cara, ¿eh? Bien caliente. Está lindo, ¿no? Olor a quebrachito. Olor a quebracho. Olor a quebracho. El calor humano. Mamá, voy a empezar a respirar más que nunca, ¿eh? Exacto. Te ponemos un poquito de cebolla, ¿cala? Sí. Y volcás este líquido que rompió el bor, recordá. Una taza de vinagre blanco, una taza de azúcar, un poquito de semillitas de las que quieras. Yo en este caso le puse de mostaza. Bien. Todo esto acá arriba. Ahí. Calentito. Sí, señor. Ahí, ahí. Bien calentito, que absorba bien todo esto. Esto lo vamos a poner por acá. ¿Qué tenés que hacer? Acá me quedé corto de líquido. Tendría que hacer un poquitito más de líquido, ¿eh? Ustedes, chicas, le ponen un poquito más, ¿entendió, no? Usted dice como que cubra. Que cubra. Sí, a la mitad, por favor. A la mitad, bueno. Lo mezclamos un poquito y ya ese mismo calorcito lo que va a hacer es ir terminando de curar, terminando de alvinagrar o encurtir estos. Si ustedes tienen el envase, el envase esterilizado y demás, directamente así como están, lo meten todo dentro del envase, lo cierran, lo ponen boca abajo y aguantan una semanita que va a quedar increíble. ¡Bárbaro, fenomenal! Esto no lo vamos a probar. Es más, lo voy a dar ahora para que lo prueben. En caliente, en caliente, sí. Bien, se nota que hacen preparaciones, sí, porque de esa manera lo esterilizamos. Ahí va. ¿Quiere probar uno con él? Pero, por supuesto, así nomás. No saben lo rico que es, ¿eh? ¿No está bueno? Delicia, dulzón, con ese vinagre justito. Me encantó. Es el vinagre dulzón. Me encantó, querido, ¿eh? Escúchame, acá con la parrilla, lo tienen todo dominado, pancetita, esta hamburguesa que puso ahí, que va a ser lavada vuelta en cualquier momento. Todavía no está, pero ahora que queremos acá... Yo soy el típico que se pone al lado del parrillero y le empieza a dar indicaciones. Póngale, póngale, esta, esta, que le... Bueno, póngale lo que quieras, hijo. Bueno, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a sumar a esta preparación un queso por salud de la más alta cálida? Tregar, quesos únicos y especiales. Le vamos a poner este quesito. Este es un queso suave, de baja maduración, que atiende al particular gusto del consumidor argentino, Cala. Por los quesos blandos, ¿viste? Le encantan los quesos blancos al consumidor argentino. Sabor láctico. El queso por salud, además, te aporta 100 gramos, por cada 100 gramos, más del 60% del calcio que tu cuerpo necesita. Así que disfrutar y nutrirse es la más saludable combinación. Excelente, muchísimas gracias, Tregar, porque es delicioso. Muchas, pero muchas, pero muchas. Este y toda la línea de Tregar. Son buenos, chicas, son buenos. Muy, muy buenos. Y vamos a hacer esto acá para que se funda un poquitito. Claro, pero póngale un poquito más. Ahí le ponemos un poquito más. Ahí ponemos. Toda le ponga. Obviamente. Porque se va fundiendo de a poquito con el calor. Queda realmente bueno. Que se vaya fundiendo y ahora vamos a ir armando uno. Sí, sí, sí. Y vamos a romper todo. Métale de acá. Métale de arriba. Que se tienta, ¿no? Con esto. Sí. Acordate. Ah, algo importante. ¿Cuánto tiempo cocinamos esto? Acá estoy dando un fuego constante. 15 centímetros de la parrilla. Brasa bien blanca. Brasa fuerte. Más o menos unos 10 minutos de un lado. Por eso lo tenés que ir viendo, ¿eh? Se da ahora bien de un lado y lo das vuelta unos 10 minutos más. A último momento le ponés el quesito. Sí. ¿Qué le quiere poner? No, yo quería ir armando. Vaya Armando. Vaya Armando. Lo vamos a armar con tus chicas. Pero por favor. Manzanero. Vaya. Armando Manzanero. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a dar vuelta la tablita. Con cuestión de higiene. Dele, dele, dele. Por favor. Siempre la higiene en la cocina es muy importante. ¿Con quién vas a festejar el día de la primavera hoy? Hay que festejar. Con las hamburguesas quiero festejar. Con las hamburguesas. Vamos con un poquito de... Sí. ¿Te das una cucharita, por favor? Una mayonesita. Vamos con un poquito de mayonesa. Al pan lo puede tostar un poquito, lo puede calentar, ¿verdad? Tiene las hamburguesas ahí bien cocidas, bien... Está recontrafresco. Insistí, Juan, con eso. Las hamburguesas tienen que estar bien, bien, bien cocidas. Todo lo que se hace con carne picada, sea hamburguesa, sea albóndiga, sea lo que sea, muchas gracias, corazón. Bien cocidas. Bien cocidas. Exactamente. Vamos a poner un poco de... Ahí está. Vamos a poner un poco de... Un poco bastante... Bastante mayonesa. Un poco de mayonesa. Un poco de mayonesa. Un poco de mayonesa. Vamos a poner los dientes. ¡Ah, no! ¡El encurtido de pepino! ¡Por favor! ¡El encurtido de pepino! Ponete de los dos un poquito de cebolla, un poquito de pepino, la semillita que ya se ablandó, ya se hidrató. Delicia. Esto es un golazo, cala. Espectacular Buenísimo Resérvemelo por amor de Dios En este día de la primavera Desde San Fernando Una delicia la parrilla con el maestro Juan Braseli Vaya armando unos cuantos Tengo que ir para allá Que buenos sándwiches Buenísimo Muchas gracias Juan Muchas gracias Señor, usted sigue armando esos paulosos Saben que acabo de preparar de crudo y queso calabrese Miren lo que es esto Espectacular, espectacular Yo se lo dejo a usted Ahí, feliz día de la primavera Usted sabe que lo adoro Me voy a mi cocina Vecino, que lindo que le queda el perejil Bueno, seguimos entonces Con esta paella enorme Con estos bifes Estos bifes espléndidos a la criolla Habíamos partido un poquito de aceite Le pusimos bastante cebolla y morrón colorado Y esos bifes de cuadril para cocinar vuelta y vuelta Con un poquito de sal Después, algo de caldo Ahora, lógicamente Tomate Tomate, 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 tomate Bastante tomate Bastante tomatito Ahí Fresco Tomate conserva Puré Tomate perita picado Tomate al fin Y ahora Una buena cantidad De ají molido ¿Cómo le gusta el picante? Porque nos gusta picantito ¿Cómo le gusta? Porque en el día de la primavera Hay que tener un poquito de picante Te vio para festejar Ahí, picantito También le vamos a poner orégano 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 Y así, a discreción Como quien le da de comer a la gallina ¿Viste? Está de lejos Y es tan grande Ahí, le tiramos Sí, orégano Bastante Y vamos a seguir cocinando entonces Todo esto La carne y esos jugos Junto con unas papitas Papas que están crudas Papas que se van a cocinar En el jugo de la cocción Que, por supuesto Hay que lavarlas Hay que pelarlas Hay que cortarlas Bien delgaditas Y las vamos a poner ahí Si de repente querés apurar el proceso Mientras la carne se está cocinando A estas papas le podés dar un blanqueado Es decir, una pasadita por agua hirviendo Para ablandarlas un poco Bien El asunto de esto es dejarlo unos 20 minutos Para que se termine de cocinar la carne Para que se termine de cocinar las papas Y para que todo esto sea sensacional Y esté dispuesto para recibir Por lo menos una docenita de huevos Que vamos a cascar acá encima Para hacer de esto algo así Como una pieza de museo Realmente una obra de arte Un cuadro Pero en el día de la primavera Usted la va a festejar Como corresponde En Cocineros Argentinos Recuerden por amor de Dios Porque hoy estamos en festividades Y usted sabe que vamos de lunes a viernes De 11.30 a 1 Pero los domingos también estamos en Cocineros Argentinos Los domingos también hacemos de estas locuras Los domingos siempre tenemos una programación especial Los domingos a partir de las 2 de la tarde Y este domingo que viene Viene algo así como un especial de roticería Usted va a ver en Cocineros Argentinos En Canal 7 En la televisión pública A partir de las 2 de la tarde Un espectáculo de roticería Con pollitos al espiedo Con muñuelos de acelga Con croquetas de papa Con una chocotorta de varios metros de largo Así que no se lo pierde Por amor de Dios No se lo pierda Voy poniendo las papitas Voy a rectificar la sal Cuando era chiquito me quedaba horas Mirando el pollo cuando se rotizaba A través del río Como hipnotizado ¿Verdad? ¿Y eso va a pasar el domingo? Sí señor Vamos a llevar espiedo Vamos a hacer ahí Este El pollito al espiedo ¡Fa rico! Y usted se va a quedar Hipnotizado Viendo el pollito Como va dando vuelta Y se va a desgrasar ¡Qué rico señor! Vamos a ponerle un poquitito de sal Así Lo vamos a dejar tranquilito Y nos vamos a ir a un corte Y cuando volvamos Inmediatamente después del corte Así En cuestión de pocos segundos Usted va a seguir disfrutando Con nosotros Este día de la primavera En Cocinos Argentinos Rodeado de toda esta gente ¡Vamos! ¡Qué grande esta cantidad de gente! Volvemos en un minuto Con toda la gente ¡Vamos! Se acabaron los creencias